Bien, vamos a ver cómo convertir un Word a HTML para subir a lo JS. Bueno, hace mucho que se viene exigiendo básicamente de las indexadoras el tema de que se suba en HTML, no solo PDF. Hay varias formas. Yo voy a mostrar una que sea con Word. Que sea lo más fácil posible. Hay conversores online que no son muy buenos. Y también hay otras formas de hacerlo. Pero voy a buscar la forma más fácil que sería a través del Word con lo que se viene laburando. O LibreOffice en realidad. Uso el Word para... Digamos, por el tema de que sea el más usado. Pero se puede usar LibreOffice, se puede usar... Supongo que los documentos de Google también. Y básicamente las opciones son siempre iguales. Así que no se preocupen mucho. Bien. Este es un Word. Este es un artículo de la revista Grisentia. Descargué, lo pasé al PDF y lo pasé a un Word. Siempre hagamos suposiciones, ¿no? Como hago siempre en los videos. Supongamos que este es el artículo y ya está. El Word final que vamos a mandar al maquetador o al diseñador. Si el maquetador o el diseñador no hace HTML y lo van a tener que hacer ustedes. Si ustedes hacen la maquetación, bueno, acá está la forma para hacer esto. Pero esto lo agarré, un PDF y lo pasé. O sea, no diseñé nada de esto. Lo agarré, un PDF y un conversón online. Lo pasé a Word. ¿Sí? Y bueno, en realidad se ve como el PDF, pero... Bueno, bueno, con todas las imágenes. Bueno, eso si quieren hacerlo, las conversiones son simples. Ahí yo usé el ilovepdf, que es la página de internet. ilovepdf.com, creo que es bastante conocida esa. Bien, ¿qué tenemos acá en el Word? Acá abajo, sigan el mouse. Acá abajo a la derecha tenemos tipo de vista, ¿no? Tenemos diseño de impresión. Diseño web. Que es como se va a ver el HTML. Si yo aprieto acá en diseño web, ¿sí? Bueno, a ver, eso es el tipo de vista, ¿no? Que está acá arriba. Acá tenemos acceso directo. Y recuerden que si no usan eso, si usan LibreOffice o OpenOffice, bueno. Tiene que estar en algún lado la visualización de este tipo. Acá se va a ver cómo se va a ver ese HTML. Si lo convertimos en HTML, se va a ver así, ¿bien? Que, por ejemplo, yo no sé, esta imagen que la agarro acá, la puedo editar. Por ejemplo, le meto espacio para correrla para la derecha. Y ustedes lo van editando de esa forma al Word. Y van viendo cómo se va a ver en un futuro HTML, ¿no? Esta es la forma más fácil. Y recuerden algo, ¿no? Que por lo general se corren las imágenes. Así que siempre pongan, antes de convertir, la visualización en diseño web. Siempre que usen el Word. Y nada más. Bueno, fíjense si está todo bien, todo en orden. Si está todo ok. Archivo. Guardar como. ¿Sí? Elegimos. Bueno, esta es la versión 2006 de Word. Que tiene este tipo de visualización hace unos años, las versiones. Si tienen la vieja, también pueden hacer este tipo de cosas, ¿no? Se va a poner el nombre, artículo de prueba. Le pongo total, es indiferente. Y acá en el tipo, ¿sí? Elegimos página web filtrada. Como así. Lo dejamos en el escritorio. Ponemos guardar. Ponemos que sí a esto. ¿Qué va a hacer esto? Bueno, voy a minimizar y me voy al escritorio. ¿Bien? Bueno, acá lo tenemos. Te va a dar, en teoría, en teoría tendría que darte. El HTML, que mío tiene el logo de Mozilla. Porque tengo por defecto para abrir con el logo de Mozilla. Y una carpeta. Que la carpeta tiene las imágenes. De la HTML. ¿Bien? Listo. Primer paso hecho. Nada complicado. Hasta ahora por ahí pueden tardar en lo que sería el diseño. Cuando entran en la visualización de diseño web. En su procesador de texto. Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar la codificación. Si nosotros subimos este HTML así como está. Con la codificación que tiene. Que no importa. No voy a entrar en el tema de lo que es la codificación. Pero si lo suben así. Se va a ver mal. Si las tiles se ven como un signo de pregunta con un cuadradito. Se va a ver mal online. Entonces. Lo que tenemos que hacer es cambiar la codificación a UTF-8. ¿Cómo hacemos? Yo estuve buscando horas y horas en el Word. Y no encontré. Vi que online hay una forma de cambiar la codificación. Que te subo el cuadro de diálogo. Yo no lo encontré la verdad. Pero si ustedes saben cambiar la codificación en el Word. Cambien la UTF-8 cuando van a guardar o en algún momento. ¿No? O sea. Sería más fácil. Yo no lo encontré. Pero bueno. La forma para mí más fácil de una codificación es esto. De cambiar la codificación. Clic derecho. En el HTML este que nos genera. Lo abrimos con el bloque de notas. Esta es la codificación del HTML. No importa lo que sea. Ponen guardar. ¿Cómo? Arqueo o guardar ¿Cómo? Así como está. No toca nada. Al título. Le ponen otro título. Ponemos artículo.html. .html. Importantísimo. .html. Pongan eso. Dejan todo así como está. UTF-8. ¿Sí? En codificación. Punto. Nada más. Esto no toca nada. Solamente le ponen el título que quieren. .html. Y acá en codificación. UTF-8. Repito. Si en su procesador de texto. En el Word, OpenOffice, LibreOffice, Google Docs. Lo que usen. Encuentran el lugar donde cambiar la codificación sin tener que abrir con el bloque de notas. Lo hacen. Yo no lo encontré. Bien. Bueno, esto lo pueden hacer con otro programa de división de .html. Lo mismo, ¿no? Y lo guardamos. Salgo de acá. Acá está. El nuevo. El viejo no me sirve. Lo borro. Lo tengo abierto. Cerramos esto. Bueno, dejamos ahí. El viejo no nos sirve. El nuevo sí. ¿Qué hacemos? Vamos a la OJS. Ya tenemos nuestro HTML. Bien. Acá está en una revista de prueba. Y acá hay un artículo en producción de prueba que es indiferente. Entramos en el proceso editorial. Bueno. Flujo de trabajo. Vamos a la parte de galeradas. Publicación. Galeradas. Si recuerdan, acá hay galeradas. Las galeradas pueden ser varios tipos. Acá está el PDF puesto. Vamos a usar añadir galerada. Mantengamos el esquema. Siempre. HTML. Mayúscula. Si el usuario identifica. Siempre es recomendable. PDF. Mayúscula. IPAV. Mayúscula. HTML. Mayúscula. Recuerden que la etiqueta. Yo le puedo poner. Artículo en HTML. Medio que no tiene sentido. Pero. Pueden poner lo que quieren en la etiqueta. Hay gente que pone artículo. Full text. No sé. Pueden poner en. Bueno. En fin. El idioma. El cuerpo principal. Esto. No lo voy a tocar. Voy a poner guardar. ¿Qué me va a pedir? Bueno. ¿Qué está subiendo? Me pregunta siempre. Los componentes por defecto. Estos. Texto del artículo principal. Subir fichero. Sígame. Sígame. Esto es. Así. Siempre es así. Recuerden que el OJS3. Subimos. Ese. Ese que guardamos con el. Blog de notas. ¿No? El que le cambiamos la codificación. Recuerden que el OJS3. Es todo un caminito. No es como el. El 2. Que era. Una ampliación. Podíamos hacer lo que queríamos. Esto no. Esto está más cerrado. Sí. Continuar. Metadatos. No. No hay necesario ahora. Tampoco podemos. Porque es. Texto principal del artículo. Que ya tenemos los metadatos. Desde antes. ¿No? Es otra etapa del proceso editorial. Completar. Bien. Creo que en algún momento. Me ha preguntado. Pero. Te pregunta. En algún momento. Los archivos dependientes. A mí no sé. Por qué no me salió acá. Por ahí. Me lo. Me lo. Perdí de vista. Pasé de largo. Pero en algún momento. Te pregunta. Que si. Si tiene archivos dependientes. Si no. Me preguntás. Yo pongo. Editar así. Y me aparece abajo. Archivos dependientes. ¿No? Ahí tenemos que subir las imágenes. Repito. Cuando uno sube el HTML. No sé si recién. Pasé. 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 Me iba así. Rápido. Pero en algún momento. Te tiene que decir. Archivos dependientes. Pero bueno. Si no podemos editar. Acá. Subimos las imágenes. Una por una. Si. El artículo. Tiene 25 imágenes. Tendrá 25. Subido. 25 veces. Es medio. Tenso. Yo voy a subir un par. Nomás. De imágenes. Te pregunta. El componente. Del archivo dependiente. Multimedia. Imagen. Hoja de HTML. No importa. Imagen. Imagen. Subimos el fichero. Buscamos en la compu. La carpeta que te crea. Voy a subir un par. Nomás. Medio grande. Para que se vea. Continuar. Continuar. Bueno. Ahí también te pregunta. Algunos metadatos. Podemos colocar algunos metadatos. De los archivos dependientes. Enviamos otra imagen. Dejamos esto acá. Subimos el fichero. Continuar. Acá. Como le digo. No solo un archivo dependiente. O cualquier componente. Que no sea el texto principal del artículo. Siempre te pregunta. Algunas. Cuestiones. Digamos. La imagen. Capaz que está. Tomada de otro lado. Y te dieron el permiso para usarla. Entonces. Pero siempre y cuando reconozcas. Y bueno. Acá podemos poner. La creative commu. Los términos de licencia. De la creative commu. El copyright. Créditos. Títulos. ¿No? Si no. Continuar. Seguimos. Generalmente no se usa. Pero puede pasar. Bueno. Vamos a poner completar. Voy a poner todas las imágenes. Que me creó. Que eran como 10. Creo que tenía el artículo. Este de Arisientia. Pongo guardar. Bien. Ahí está. La xml. Voy a poner previsualizar. Bueno. Es medio. Muy de prueba la revista. ¿No? Y acá está la xml. Y el pdf. Bueno. Entramos. Ahí está. Vamos a ver si las imágenes. Estas son las imágenes que subí. Esta es la otra. Y acá están las que no subí. Bien. Así que. Nada. Así. La forma más. Digamos. Más simple. Con el Word. O. Bueno. Busquen. Las opciones. Las opciones de los otros procesadores de texto. Sus equivalentes. ¿No? No. Tiene que haber una forma de visualizar tipo web. ¿No? Así que. Que nada. Eso es lo que hay que hacer. Quizá. Como les dije. Tarden un poco en el tema de. De la edición. Cuando entran. Recuerden que cuando entran en el Word. Ahí se les. Pueden elegir la visión. Elijan. Para ver. Cómo se ve el HTML. Cómo se vería ese artículo en el HTML. Por ahí. Es muy probable. Que se les corran las imágenes y todo. Y tengan que empezar a trabajar. Con la edición del mismo. Así que. Eso. Me parece que podría ser. O sea. Es lo que más van a tardar. Más van a tardar. Después. Si el artículo tiene. 20 imágenes. Y sí van a tener que subir. En los archivos dependientes. Cada una. Así que. Bueno. Eso es. Así de simple. Hay otras herramientas. Para hacer conversores online. Que a mí no me terminó. No me gustaron. Porque. Al final. Se corren las imágenes. Y tiene un buen diseño el PDF. Se corre todo. Realmente. No tiene sentido. Así que. Cualquier cosa. Me escriben un comentario ahí abajo. Y yo contesto. Así que. Cualquier pregunta. Cualquier duda. Escribe.